Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Autoridades de Protección Civil de Zapopan informaron que el incendio del Bosque de la Primavera fue controlado y se encuentra en etapa de extinción. Autoridades precisaron que se aplicará una veda de 20 años en la zona afectada, que prohíba edificar en la zona. En el incendio que inició el pasado martes participaron 500 elementos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que no hacen política y no litigan con base en señalamientos en medios de comunicación y redes sociales, esto luego del registro de Jaime Rodríguez El Bronco. Los magistrados precisaron que se ha buscado proteger los derechos de todos y todas los candidatos independientes. La CONCACAF definió los horarios para la Liga de Campeones de la zona que disputará las Chivas y el Toronto FC. El partido de ida se jugará el martes 17 de abril a las 19.15 en el BMO Field en Canadá y el de vuelta el próximo 25 de abril en el Estadio Akron a las 20.30 horas. El estreno de la producción de Netflix, Luis Miguel, la serie, fue reprogramado para el 22 de abril a las 22 horas, ya que el primer debate de los candidatos a la presidencia de México se transmitirá ese mismo día pero a las 20 horas. Posterior al estreno, la serie estará disponible en Netflix cada domingo a las 21 horas en México.